Y hoy en Soacha Histórica con uno de los grandes personajes de aquí, el municipio, Néstor Rincón, bienvenido aquí a Tardes de Impacto, donde vamos a tener unas notas importantes, ¿no? Sí, vamos a tener nueva esperanza en el tiempo, el Museo Arqueológico de Soacha, donde encontraremos los periodos Herrera, periodo Muisca y algo más de historia. Bienvenidos. Entonces, a disfrutar y a conocer lo que sucedió en nuestros antepasados. El proyecto de arqueología, o este proyecto Nueva Esperanza, surge de dos empresas, de la empresa EPM y de la empresa Codensa, quienes en el desarrollo de la subestación eléctrica de Nueva Esperanza, la cual se construye muy cercana al Salto del Tequendama, tiene que por normativa implementar el plan de manejo arqueológico. Esto consiste en un proceso de identificación, de prospección del patrimonio arqueológico que pueda estar contenido en el sitio. Básicamente, lo que hicieron las dos empresas, desde el año 2010, es investigar en la zona donde se iba a construir la subestación eléctrica, si habían elementos culturales. ¿Qué son elementos culturales? Tumbas, tumbas, cerámicas, elementos líticos, huellas de viviendas, que les permiten a los arqueólogos entender cómo fue el poblamiento en este sitio. Los resultados de esta excavación son más de 30 toneladas de material, de lo que les decía hace un momento, vasijas, pedazos de vasijas, herramientas líticas por montones, tumbas, pues tumbas humanas, y restos óseos de animales, piezas, metalurgia, pues una gran cantidad de información que le permitió a los arqueólogos reconstruir en este espacio 2.000 años de vida o de asentamiento de una aldea que se transformó en el tiempo hasta casi la llegada a los españoles. Como estos restos, también se han encontrado otros vestigios arqueológicos en nuestro sector. Por ende, es importante conocer la historia de Soacha. Y aquí, pues aparentemente lo que nos sugieren los arqueólogos es que como una especie de especialización de la comunidad en torno al hilado, en torno a los textiles, y hay una singularidad en Nueva Esperanza, y es la existencia de unas viviendas o unas estructuras rectangulares. Básicamente, para las comunidades muiscas, lo que se conocía son viviendas o oídos circulares. Para Nueva Esperanza se van a encontrar estructuras rectangulares, pues casi que al final del periodo de Herrera, hasta pues muy llegado y muy entrado del muisca tardío. Finalmente vamos a tener el periodo muisca tardío, que es del 1000 a 1600, más o menos. Hay una singularidad, y es que aparentemente los españoles no encuentran o no hay evidencia en los documentos coloniales de este sitio. O sea, pues digamos que se llama Nueva Esperanza, porque así se llama el proyecto de energía, pero en documentos coloniales no hay una referencia a cuál era el nombre que tenía el sitio, bueno, desde antes de la colonia, o cuál fue el nombre con que los naturales o las personas que vivían acá conocían este espacio. ¿Cómo se logra identificar o cómo se logra diferenciar que tenemos tres periodos en este espacio? A partir de la cerámica, entonces hay tres grandes conjuntos de elementos cerámicos que tienen como un estilo, unos estilos característicos. Por ejemplo, si uno encuentra lo que se conocen como múcuras, que son pintadas, rojo sobre blanco, con unos cuellos largos, muy geométricos, y estas copas ceremoniales muiscas, que son las que tienen punticos, como dos serpientes al lado de lado, pues eso normalmente se asocia, o los arqueólogos lo asocian con el periodo muisca tardío, que es el periodo pues casi a la llegada de los españoles. Se encuentra en una cerámica más antigua que viene como, pues que se le han puesto otros elementos, que es como más libre en ciertas formas, que tiene incisiones, que no tiene asas, que consiste en ollas y bueno, y como unos cuencos. La gran cantidad de elementos de referencia está, los tiene el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pues para investigación, ¿no? Entonces está en una bodega resguardada, y cuando ya hay un equipo de investigadores, pues puede acceder a Yalicán con los permisos adecuados para investigar. Recórdenos seguirnos en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Face, Fanpage, para que conozcamos más de lo que tiene nuestro hermoso municipio. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!